Pero no me sorprende porque es un ministerio que yo no le he visto, digamos, no he percibido que haya atacado los serios problemas que tienen las mujeres y por lo cual se podría explicar que haya una cartera ministerial. Perdón. De hecho, mientras hablamos de esto, pasan otras cosas dentro de otros ministerios. Por ejemplo, te quiero mostrar esta nota de Word del Periodismo de nuestra colega María Julia Garibán. Felicitaciones a María Julia. Escuchen y miren esto, porque estos son números, son datos. Si habla de los altos números que se están manejando, específicamente en el Ministerio de las Mujeres, va a gastar más de 18 millones de pesos en afiches y folletos. La cartera liderada por la nueva ministra, Acelén Mazina, solicitó la adquisición de varios artículos de librería por una suma millonaria. Más de 18 millones de pesos, Liliana. No me sorprende. O sea, no me sorprende, además conozco la seriedad con la que trabaja el sitio de María Julia Oliván. No me sorprende. Es un ministerio que gasta muchísimo, en el momento que se está hablando de importantes recortes, nada menos que al Ministerio de Educación. Pero no me sorprende porque es un ministerio que yo no le he visto, digamos, no he percibido, que haya atacado los serios problemas que tienen las mujeres y por lo cual se podría explicar que haya una cartera ministerial. Perdón, Liliana, acabá de dar en la clave, acabá de dar en la clave. El Ministerio de la Mujer, de Género, es un ministerio, ¿cómo te diría?, declamativo. O sea, no trabaja fuerte contra los femicidios que cada vez crecen más. Y es un ministerio declamativo que está en el lenguaje inclusivo, los folletos, la concientización que algunos consideran que es propaganda, y se gastan millones y millones. Y es uno de los ministerios que tiene más presupuesto, que va a entrar en colisión, ya que hablan mucho de colisión, con la decisión de bajarle, yo creo que era el 20 o el 20 y pico por ciento, puro, a educación, a la cartera de educación, que es una decisión del Ministerio de Economía. Yo creo que va a haber mucho ruido de este tipo, como lo que muestra María Julia Oliván. ¿No, Liliana? Absolutamente, porque recordá que uno de los temas del gasto público, y siempre se habló, incluso antes de que desembarque Sergio Massa, también lo había planteado Batakis, hay que ser honestos, era reducir las carteras ministeriales, porque las carteras ministeriales implican un montón de gastos, que no siempre son eficientes, porque uno de los serios problemas que tenemos con el gasto público es que no tenemos forma de medir su eficiencia, porque a veces no pasa por el monto presupuestario que tenga, sino porque realmente ese dinero se destine de manera eficiente a los objetivos. Yo te invito a que me digas cuáles son los objetivos de un montón de ministerios que hoy tenemos, y yo que estoy en la rosada no se los puedo decir. Por lo tanto, no podemos comprobar qué es lo que hacen. Lo que a mí sí me consta es del Ministerio de la Mujer, porque uno es público, uno es conocido, y se me han acercado mujeres con problemas de víctima, problemas de víctima, sí, de serios problemas, digamos, y no conté con ayuda para estas personas del Ministerio de la Mujer, sí de otras áreas, no de esas. Bueno, Liliana, muchas gracias por esta entrevista, siempre interesantísimo escucharte. Te mandamos un abrazo, muchas gracias.